Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Gol por Gol América a través de Fox Deportes. Qué bueno que nos acompañan en este día miércoles. Hay bastante información, se va moviendo la Copa América entrando ya a su fase de la eliminación directa y también comenzaron los duelos de eliminación directa o culminaron más bien los duelos de eliminación directa en la Euro. Así que hay bastante actividad para compartir con ustedes. Le saluda Mauricio Caguas, señor Neptalibay, anda muy brasileiro. Y me parece que podría ser Colombia también, no sé. ¿Cómo estás? Bienvenido. Todo bien, Mauricio. Un gusto también estar con ustedes. Miércoles raro porque ya nos habíamos acostumbrado a tener actividad ya sea de Euro o de Copa América. Bueno, hoy por primera vez desde que comenzó la Eurocopa será el primer día que no habrá actividad ni de uno ni de otro torneo. Eso quiere decir que nos estamos acercando a las etapas definitivas. Justo ya se vienen los cuartos de final. Mañana hay actividad, juega Argentina y luego se vendrán semifinales y la gran final. Momentos importantes, pero también agridulces porque es el final del torneo, pero claro, los partidos más emocionantes. Sí, no me pongas triste, hombre. Animémonos, hombre. No me pongas triste con que ya va a terminar. Es que así es esto. A lo mejor pensemos en que todavía viene, falta lo bueno todavía. Eso sí, sin duda. Y comencemos con un duelo que tenía todos los matices de una final. Brasil frente a Colombia. ¿Por qué? Bueno, yo creo que ninguno de los dos quería como siguiente rival a la selección uruguaya que anda jugando un muy buen torneo. Y batallaron. Por momentos, un partido más físico que de calidad. Por momentos, en otros, Rafinha nos entregaba este golazo. Lo ganaba Brasil en el minuto 12. Qué golazo. Qué manera de pegarle al balón. Imposible para el portero que llega a tocar la pelota, pero era muy difícil por la colocación que llevaba. Después respondía Colombia, remate. Y esta acción no va a contar. Fuera de lugar, se señala en el partido. Sí, para variar el VAR se armó un relajo ahí. Trazó la línea por otro lado. Todos quedamos enredados. Al final el gol no subió. Y en esta jugada, cuando el primer tiempo terminaba, buen trazo de Colombia. Termina con el 1x1 Daniel Muñoz. Eso sí, antes de esta acción, una clara falta penal que no se marcó a favor de Brasil. Y eso que la revisó el VAR. Vamos con el tiro libre. Atentos otra vez. Rafinha cerquita. El jugador brasileño. Estábamos con la igualdad y con este resultado, Colombia avanzaba como líder de grupo y Brasil lo hacía como segundo. Brasil estaba obligado a ganar para evitar a Uruguay, pero no concibió ese gol. Tuvimos más acciones en el duelo. Tuvo más oportunidades Colombia al final en esta segunda etapa. Yo creo que Colombia hizo un mejor partido que Brasil, pero no se puede desconocer. Aquí pudo estar el triunfo, por cierto, Borré. ¿Para qué te mandaron al campo, muchacho? Igual Colombia se quedó con el primer puesto. Pero te decía, más allá de eso, no se puede obviar esa acción polémica en la que se había involucrado Vinicius. Y después al final le reclamaron al árbitro porque no permitió el tiro de esquina, ya se había cumplido el tiempo. Estaba, se jugó con bastante intensidad el partido. Brasil, por cierto, no podrá contar con Vinicius en cuartos de final porque recibió su segunda amarilla en el torneo. Un manotazo a James Rodríguez. ¿Qué fue lo que dijo el técnico de Colombia después del encuentro? Aquí están sus declaraciones. Sí, satisfecho con el rendimiento. La verdad que hicimos uno de los mejores partidos de la era. Nos tocó arrancar perdiendo con un gol de tiro libre. Pero la verdad que orgulloso de los muchachos del partido que hicieron y cómo representaron al país. La historia es larga. O sea, son cinco campeonatos mundiales. Y aparte empatamos. Tampoco le ganamos 4 a 0. No, no hay que creérsela. Hoy encontramos el partido. Por momentos lo dominamos. Creo que jugamos mejor. Y tendríamos que haber ganado. Pero de ninguna manera hay que seguir con los pies en la tierra. Paso a paso. Panamá va a ser un rival duro también. Hay que ir tranquilos. Porque tampoco cuando ganemos, como viene ganando Argentina, Copa América, Mundial, candidata, ahí a lo mejor podemos decir, bueno, podemos considerarnos a la altura de un favorito como Brasil, como Argentina, como Uruguay. La historia es muy larga y estamos escribiendo una hojita muy chiquitita nosotros. Pero la estamos escribiendo, gracias a Dios. La mentalidad es salir a jugar de igual a igual, sí, pero se asumen riesgos y el equipo tiene coraje. Eso también lo valoramos de los muchachos. Miren, ahí estaban las declaraciones de Néstor Lorenzo, el director técnico de Colombia, tras este empate que le permite acabar líder de su grupo. ¿Puedo decir algo? Por favor. Referente a lo del técnico, dice, la historia es larga, dice, muy amplia, claro, hace una referencia a Brasil, sus cinco títulos, pero cada vez es más pasado, Brasil no gana un título mundial desde 2012, ya pasaron, ya están pasando más de 20 años. Esa es una realidad, es una realidad. Claro, la historia pesa, pero también tienes que irla renovando, tienes que irla refrescando. Correcto. Es una realidad. La estadística está ahí y si bien es cierto, pasan y pasan los años y esa Copa del Mundo no regresa a Brasil. Veremos qué pasa en el próximo mundial. Pero bien, hablando de esta Copa América, saludamos justamente a nuestro compañero Mariano Trujillo, que se encuentra siguiendo a la selección, dándole cobertura a la selección de Argentina. Ya vamos a hablar del albiceleste, pero me gustaría comenzar, Mariano, con este partido que tuvimos entre Brasil y Colombia. ¿Qué te pareció el duelo? Un abrazo, Mariano. ¿Cómo va a todos? Fuerte abrazo, Neptalí y Mauricio. Seguimos aquí en la calurosa Houston, 93, 94 grados. Lo cual no será factor para el partido que se realizará el jueves en el Estadio Energy, porque será techado. Respecto al partido entre Brasil y Colombia, fue un partido con sensación de final, de semifinal. Se peleaba en el primer lugar del grupo. Brasil, más allá del resultado, porque sabía que el empate también lo ponía en la siguiente ronda, quería dar un golpe sobre la mesa para demostrar que va creciendo. Que esta generación que ha sido muy criticada en Brasil, tiene calidad suficiente como para regresar a esa famosa historia que ustedes comentaban. Fue un partido parejo, me pareció que Brasil dominó en algunos momentos, pero evidentemente el momento de Colombia, la confianza que tienen sus jugadores, y sobre todo el grupo que ha logrado amalgamar el profesor Lorenzo, se notó en el terreno de juego. A mí me gusta mucho Colombia y se habla de Uruguay, de Argentina, etcétera, etcétera. Pero yo veo un presente promisorio en el equipo colombiano. Y si hablamos de historia, bueno, Uruguay tampoco tiene mucho de qué destacar, porque si bien tiene 15 Copas América, la última la ganó en el 2011. Entonces, bueno, sí, la historia pesará seguramente, pero creo que en el presente Colombia le puede competir sin ningún problema tanto a Uruguay como a Argentina. Y le vamos a conceder un espacio de comprensión a Brasil, porque la realidad es que el año, este año, o el año más reciente, ha estado envuelto en muchos problemas, técnicos que no son los ratificados, un técnico que está entre dos equipos. Finalmente llega Dorival, lo veo con mucho carácter, pero se nota que a esta selección le va a hacer falta mucho trabajo, sobre todo porque no veo un líder en la escuadra de Brasil, no lo veo. Vinny no lo es. Y no sé si es el momento para que lo sea, pero hoy no lo es y no va a estar ante Uruguay. Entonces, le falta, veo tierna esta selección de Brasil. Sí, y también la realidad es que le falta calidad, ¿no? Comparado con Brasil de otros años, no tienes un Ronaldinho, no tienes un Ronaldo, un Bebeto, un Romario, le falta calidad a pesar de que tiene jugadores en los mejores clubes del mundo. Y coincido contigo, Mauricio, un líder tiene que estar enfocado no solamente en el juego mismo, sino en el contexto del juego. Vinicius no estará en los cuartos de final por una tontería que realiza. Y lo mismo hace en Real Madrid. No puede ser un líder realizando este tipo de gestos y dejar a tu equipo, tal vez en el partido más importante en los últimos tiempos de Brasil, sobre todo ahora con Dorival Junior. Pero bueno, suena muy trillado. Brasil es Brasil y cuando despierta, nos ha demostrado que puede ganarle a cualquier acompañante. A ver, compartimos todos que Colombia fue superior en el duelo. Si nos ponemos a analizar qué equipo fue mejor, lo de Colombia es para aplaudir. Ya son 26 juegos consecutivos sin perder. No cualquier equipo lo hace, no es cuestión de casualidad. Este es uno de los fuertes candidatos al título. Sin embargo, tengo que ponerlo en la mesa. Y es una realidad. Hace que, poco más de una hora, la Conmebol acaba de publicar los audios del VAR de una acción en específico. De el posible penal que no se le señaló a Brasil. Y confirma a la Conmebol que se equivocaron en el VAR. ¿Qué era para señalar penal? Revelan los audios y en el VAR, pues, como que no apoyaron al central. Ojo, no es la primera vez que sucede en esta Copa América, Mariano. Ya van como cuatro veces que tiene que venir la Conmebol y decir, sí, es cierto, nos equivocamos. Es increíble lo que está pasando con el VAR en esta Copa América. Totalmente de acuerdo, Nertali. Le pasó a Estados Unidos contra Uruguay. Le pasa ahora a Brasil. Dos posibles manos en el partido entre Ecuador y México. Ha sido una constante la falta de comunicación y sobre todo la falta de criterio en cuanto a jugadas similares en esta Copa América. Existe la tecnología, me parece que no se está usando de la manera correcta. En Estados Unidos se quejaron mucho del silbante, que les pusieron contra Uruguay, que tenía solamente siete partidos internacionales, lo cual llama la atención. Entonces, sí, creo que es un punto a mejorar para Conmebol en lo que resta del torneo, porque parece que el de las canchas ya quedó resuelto. Ya se quejan cada vez menos de la superficie de terreno de juego los equipos. Sí, y estoy de acuerdo con eso del VAR. Ha llamado mucho la atención. No sé si están colocando personal no tan experto, no tan capacitado, pero uno ve esa acción de Vinicius ayer. Uno entiende por qué el árbitro en el campo se pudo haber equivocado, pero para eso está el VAR. El VAR lo revisa y empiezo a notar que se toma mucho tiempo para una acción en la que evidentemente hay falta penal. Tiene razón Vinny y Dorival cuando se enojan, pero también hay un tema de falta de fútbol en la selección de Brasil, aunque esas acciones pueden determinar un resultado. Le sirve como paraguas, ¿verdad, Mariano? Un poquito, ¿ah? Un poquito paraguas. Sí, 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 sí. La realidad es que coincido contigo, Mauricio, ¿no? Es una realidad que este Brasil está en un proceso de construcción, pero también es una realidad que a veces ese tipo de jugadas te puede llevar a un resultado que sea el detonante para el cambio, ¿no? Y creo que podría haber sido y no lo fue. Ahora siguen habiendo dudas sobre este equipo brasileño que enfrentará a un Uruguay candidata, aunque los uruguayos dicen que no más por cábala que por rendimiento, pero bueno, será una prueba importante. Si Brasil logra avanzar sobre Uruguay, me parece que despertará el gigante de Sudamérica, el gigante mundial, porque es el que más títulos tiene, sobre todo desde la confianza. Ahí estoy de acuerdo. Va a ser muy emocionante. Sin Vinny. Sin Vinny. Capaz que le va mejor sin Vinny. Veremos. No se puede descartar ni confirmar nada. Mariano, nos vamos a mantener contigo, pero justo toca revisar las estadísticas que nos dejó el cierre de la fase de grupos, porque ya la fase de grupos llegó a su final. Así que veamos esos resultados de la jornada número 3 y cómo quedó cada grupo en esta Copa América 2024. En la última fecha entonces de la fase de grupos, Argentina le ganó 2-0 a Perú. Empates sin goles entre Canadá y Chile y entre México y Ecuador. Venezuela superó con autoridad 3 goles por 0 a Jamaica. Panamá venció 3 goles por 1 a Bolivia. Uruguay le ganó por la mínima a Estados Unidos. Ya hablábamos del empate de 1-1 entre Brasil y Colombia. Y Costa Rica ganó 2 goles por 1 ante Paraguay. Más adelante en el programa estaremos hablando del equipo Tico. Veamos cómo quedaron los grupos. Los clasificados por cada grupo, Argentina y Canadá en el grupo A, Chile y Perú. Ahí está, eliminados. Chile dice que fue por los árbitros. No metieron ni un gol, pero fue por los árbitros. Venezuela y Ecuador se quedaron con el grupo B. Aquí hubo sorpresa porque en la teoría México aparecía como uno de los dos clasificados. Y se terminó quedando fuera por diferencia de goles. La selección mexicana. Jamaica no sumó. En el grupo C pasan Uruguay y Panamá. Aquí mayúscula sorpresa. Lo decía el técnico Cristian Senzi. Nos dicen antes que para clasificar hay que ganar dos partidos. Dice ya estamos fuera. Y ganó dos partidos. Tremenda fase de grupos para Panamá. Y en el grupo D, Colombia se quedó con el líder a top Brasil. Es segundo. Y Costa Rica cerró con honores ganándole a Paraguay 3-1. Y así los cruces. Correcto. Ya tenemos los cuartos de final entonces confirmados. Argentina contra Ecuador. Partido programado para este jueves. También está el duelo entre la selección de Venezuela y Canadá el viernes. Y el partido entre Uruguay y Brasil ya el sábado. Además de Colombia contra Panamá. Así están los cruces de cuartos de final en la Copa América. Y seguimos platicando con Mariano Trujillo. Ahora hablamos sobre Argentina. Que mañana, allí en esa ciudad, me imagino que ya estás viendo muchos, muchos argentinos ahí con su camiseta. Bueno, algunos que no son argentinos, pero que ya andan en la camiseta de la albiceleste. Platícanos un poco, llevarnos sobre ese ambiente en la previa del duelo entre Argentina y Ecuador. Así es, sobre todo muchos de esos que tú dices, Mauricio, que son locales, pero que admiran a Lionel Messi y que se dieron cita al hotel de concentración de la escuadra albiceleste. Todavía muy tranquilo el ambiente, a decir de la verdad, porque muchos argentinos están haciendo su campamento en Miami. Y de Miami se trasladan a la ciudad donde esté jugando el equipo albiceleste. Pero llegan un día antes del partido, el día del partido por la mañana. Así es que entre hoy y mañana se espera que estén arribando muchos más aficionados argentinos. Se dice que se han vendido por ahí de 45 mil, casi 50 mil boletos al día de ayer. Así es que se pronostica una entrada espectacular para ver a Argentina contra Ecuador. Hablando de los equipos, el equipo de Argentina entrenó ayer a puerta cerrada. Hoy lo harán en el estadio del Houston Dynamo y habrá conferencia de prensa en el estadio. Con Lionel Scaloni, que ya cumplió la sanción y que podrá estar en el banquillo para develar tal vez un poquito alguna pista de cuál será el once titular. Porque todavía hay muchas dudas en el seleccionado argentino. De lado de Ecuador entrenarán igual hoy a puerta abierta, 15 minutos para observar. Y también estarán el profesor Félix Sánchez Vaz en conferencia de prensa más un jugador. Hablando e intentando esquivar esas preguntas complicadas de la prensa ecuatoriana que no están nada contentos con él. Sí, la verdad es que lo tienen con la lupa, lo tienen bajo lupa. A ver Mariano, Messi, hay novedades sobre Messi. Recordemos que Messi no disputó el último partido de la fase de grupos por tema de lesión. ¿Estará disponible para el juego de este jueves? ¿Qué noticias hay alrededor del 10 de Argentina? Estará disponible. Ayer completó la totalidad del entrenamiento. Ya desde Miami se había reintegrado a los entrenamientos con el resto del grupo de manera un poco diferenciada. Ayer hizo la totalidad y de la misma manera que sus compañeros. Tuvieron algunos días libres en Miami. Lionel Messi pudo ir a su casa, pero con un kinesiólogo personal siguió tratándose la lesión. Se dice que de acuerdo a la contractura en el adductor que tenía, el promedio son 10 días y llegará con 9 días previo al partido de Ecuador, pero que las sensaciones son muy buenas. Seguramente tendrá minutos Lionel Messi en caso de ser necesario. Yo dudo desde lo personal que sea de inicio. Scaloni y su cuerpo técnico conocen muy bien a Ecuador ya que jugaron en eliminatoria y un amistoso previo a la Copa América. Así es que lo hicieron si Lionel Messi como titular sea amistoso. Así es que creo que tienen elementos suficientes como para encarar Ecuador. Y Messi sería rompas en caso de emergencia. Solamente así estará ingresando a la cansa, me parece a mí, para guardarlo en caso de que sea necesario, pensando en una hipotética semifinal. Sí, porque llega muy al filo, ¿verdad? Noveno día, son 10 habitualmente y te queda todavía Copa. Ojo, no es que Argentina menosprecie al rival, no se trata de eso, sino que también podrías igual perder el partido y Messi se rompe o lo ganás y se rompe Messi y ya no lo tenés para el resto del torneo. Es complicado, pero la decisión me imagino que pasará por esa parte médica. Ahora, Argentina sin Messi en este tramo, en un escenario hipotético, ¿sí puede sobrevivir o no puede sobrevivir? Esa es la pregunta que se hacen muchos, ¿no? Y creo que este equipo ha demostrado que es eso, un equipo, que Leonel Scaloni ha logrado amalgamar un grupo de jugadores y sobre todo ha generado competencia interna. Recordemos que en el Mundial, los que eran titulares durante la eliminatoria, perdieron su lugar, uno de ellos, Leandro Paredes, terminó jugando Enzo, terminó jugando McAllister, Los Elzo también perdió su puesto. Así es que esa competencia interna está llevando a que este equipo argentino suba el nivel. El mejor ejemplo, Lautaro Martínez. Julián Álvarez le ganó la pulsada en el Mundial, ahora Lautaro, cuando ha tenido la oportunidad, ha marcado goles y ahora pone en un predicamento a Leonel Scaloni, que no le tiembla la mano en mover las piezas. De hecho, hay siete jugadores, por lo que se habla acá, que estarán ya confirmados en la alineación. El resto, dudas, obviamente, todo dependiendo de si Leonel Messi puede estar de inicio o no. Pues va a estar bravo ese partido, eh. Mariano, siempre es un gusto. Mucho éxito en esa cobertura alrededor del duelo entre Argentina y Ecuador. Al contrario, les mando un fuerte abrazo. Acá seguimos en la cobertura. Igualmente, Mariano Trujillo, desde Houston, la ciudad que se prepara para recibir a miles de argentinos, pero también a miles de ecuatorianos que están viajando y siguiendo a su selección. Gracias. Un poquito más sobre Argentina, Néptar. Correcto, pero tiene que ver con la selección de Argentina, que estará en los Juegos Olímpicos de París 2024. Justo veamos la convocatoria que ya se hizo oficial, con los jugadores, sus 23, pero también con los refuerzos. Ahí está Leandro Obrey, de Boca Juniors, y Jerónimo Rulli, como uno de los refuerzos del Ajax de Países Bajos. Esos son los dos porteros. Los defensores, Marco Di Césare, del Racing Club. También tenemos a Julio Soler, de Lanús. Joaquín García, de Vélez. Gonzalo Luján, de San Lorenzo. Nicolás Otamendi, este es otro de los refuerzos, del Benfica, de Portugal. Y Bruno Amione, del Santos Laguna, de México. Los mediocampistas, es aquí el Fernández, de Boca. Santiago G.C., de El Olimpiaco, de Grecia. Cristian Medina, de Boca. También Kevin Zenón, de Boca. Y los delanteros, Giuliano Simeone, del Atlético de Madrid, de España. Luciano Gondou, de la Argentinos Juniors. Tiago Almada, de Atlanta United. Claudio Echeverry, de River Plate. Julián Álvarez, es otro de los refuerzos, el tercero. Y Lucas Beltrán, de la Fiorentina de Italia. Recordemos que para los olímpicos, la convocatoria es muy cortita. Dieciocho futbolistas. Por eso solo vemos dos arqueros, porque lo habitual es que se lleven a tres. Pero, repito, la convocatoria es muy compacta. Dieciocho elementos y Argentina ya los ha confirmado. Hacemos pausa comercial. No nos cambie. Después de la pausa, hay más. Aquí en Gol por Gol América. No nos cambie. Seguimos con más de Gol por Gol América. Y sigamos hablando de la Copa América. Veamos cómo la selección de Costa Rica cerró su participación en la fase de grupos. Se enfrentaba a Paraguay. Aún tenía opciones matemáticas de clasificarse. Y comenzó muy bien el partido. En siete minutos lo estaba ganando 2 a 0. Acá justo las acciones del duelo. Pero el objetivo era, claro, Mauricio, cerrar con dignidad la Copa América. Y lo hicieron. Ahí está el cabezazo de Francisco Calvo para abrir la cuenta. En el tercer minuto del partido, recordemos, Costa Rica no había logrado marcar en sus primeras dos salidas. De hecho, no tenía remates al arco. Bueno, y acá tempranito ya estaba ganando el partido. Luego vean esta acción. Se quita marca. En cara. Se perfila. Es un golazo. El que termina marcando Josimar Alcózer en siete minutos. ¡Qué golazo! Se puso el traje de gambetero. Se lanzó al frente y con remate bajo vence al arquero. Se puso tenso el duelo por momentos. Paraguay quería el descuento. Y Sequeira comienza a crecer poco a poco. Ahí está la repetición. Y muy bien el guardameta. Vamos con más. Minuto 55. Ofensiva de Paraguay. Se perfila. ¡Qué manera de pegarle al balón! Un fierrazo. El tanto anotado por Ramón Sosa al minuto 55. Golazo. Jugador lesionado. Tiro de esquina. Paraguay. Que buscaba el empate. Cerrar con algo en esta Copa América. Sí, sí. Es un tremendo fracaso para la escuadra paraguaya. ¿Aneptar? Correcto. La verdad, incluso el propio Daniel Garnero, el director técnico de Paraguay, mencionaba que va a hablar con los directivos. Y que si ellos consideran que no debe seguir al mando, pues lo aceptará. Eso fue lo que dijo en conferencia de prensa el técnico de Paraguay. Porque vean los números en el último lugar del grupo, con cero unidades. Y la diferencia de goles, negativo cinco. Obviamente, es una Copa América para el olvido, hablando de Paraguay. De Costa Rica, hey, cuatro puntos en este grupo. Cuatro puntos en un grupo donde tiene a Colombia y a Brasil. Es, la verdad, para estar muy tranquilo desde el punto de vista de los ticos. Diría yo. Vamos a hablar de eso. No, y estoy de acuerdo. Creo que es una actuación muy buena. Más que todo a lo que se refirió el técnico Alfaro. Él insistió mucho. Tengo varios sub-23. Es un cambio generacional. Dejando algunos experimentados. Pero apostando ya por los que él considera pueden llegar fuertes para la eliminatoria. La última fase y si el fútbol se los da, puede llegar a la Copa del Mundo. Una más para los ticos. Y para seguir hablando sobre esta Costa Rica, Faisal Richmaui, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo están, compañeros? Qué placer saludarlos después de esta Copa América de cosecha aceptable para Costa Rica. Muchos esperábamos que se fuera de acá con uno o cero puntos. Y la verdad es que salir de un grupo en donde está Colombia, Brasil y Paraguay con cuatro puntos y con posibilidades hasta la última fecha. La verdad es que no le ha salido mal a Costa Rica. A ver, Faisal. Te voy a preguntar directo porque recordemos lo que sucedió hace algunos meses con Gustavo Alfaro. Que había muchas críticas en la prensa por diferentes motivos, etcétera, etcétera. ¿Qué tanto crédito le ha dado esta Copa América para Gustavo Alfaro de cara al proceso rumbo a la Copa del Mundo? ¿Qué tanta calma o qué tanto se ha calmado esa situación tensa que en su momento había en Costa Rica? Se calmó por completo, Neta. En la previa de todo esto, a Alfaro se le criticaba mucho el hecho de que no se lo veía en los estadios de Costa Rica, por ejemplo. O del hecho de que viajaba un poquito más de la cuenta, por ejemplo. Todo eso se critica hasta que empiezan a venir los resultados, ¿verdad? Entonces, al final del día el problema no era que fuera viajero. A partir de ahora el señor Alfaro puede viajar, quiera, y ya no le van a criticar tanto ese aspecto. Puede dirigir a la selección desde Aruba, si quiere, el profesor Alfaro. No, no, tampoco así. No sea exagerado. Tampoco así. Por eso, no, es una exageración. Lo que le digo es que como también es una exageración criticar al entrenador porque a veces no ha estado en el país. Yo creo que el puesto de director técnico de selección no es lo mismo que de club. Se manejan otras cosas, ¿verdad? Pero a partir del partido contra Honduras, que Costa Rica lo gana sin ser necesariamente favorita. Costa Rica lo gana, venía de perder estrepitosamente contra Panamá. Ahí la cosa se vislumbraba fea para Alfaro. Ahora, después de lo que pasó contra Honduras y en la Copa América, definitivamente que el hombre se ganó el derecho a trabajar tranquilo. A trabajar tranquilo hasta la eliminatoria. Un empate contra Brasil, sólido, defendiéndote, sí. Pero bueno, no cualquiera se defiende bien contra Brasil. Contra Colombia pasó lo que tenía que pasar. Y ganarle a Paraguay, que dentro de todo sigue siendo una selección respetable de Sudamérica. No estará en su mejor momento, pero digamos que es más que Bolivia. Y Costa Rica se va con cuatro puntos de este grupo. Para mí la cosecha es más que digna. Sí, totalmente positiva. Bueno, y es que el camino de Alfaro, yo sigo creyendo que él se equivocó cuando se animó a tomar a la selección tica en aquellos partidos de eliminación directa contra Panamá. ¿Recorda? O sea, realmente no tenía ni dos ni tres semanas. Hubiera dejado a quien estaba, el director deportivo, que completara esa dirección y después él asumir. Entonces él ahí ya comenzó porque él dijo, bueno, yo voy a dirigir. Lo golearon en los dos partidos y tenía que recibir la crítica. Después se le presentó el problema del trámite, del permiso de trabajo. Recuerdan que la federación se equivocó en el trámite y no podía entrenar. Había un aviso que tenía prohibido realizar cualquier trabajo en Costa Rica. Entonces el panorama no era alentador. Ey, no pasó nada, ¿eh? Llegó Honduras, chao. Bien zarandeado los hondureños y después la Copa América que se viene a hacer y luego la eliminatoria. Así que Costa Rica, Faisal, se apunta fuerte para uno de los cupos directos a United 20-26. Sí, va a ser cabeza de serie en esta eliminatoria en donde los cabezas de serie obviamente no se van a cruzar como lo va a hacer Panamá, como lo va a hacer Jamaica. Por lo tanto, y por decantación que va a ser favorita, sea cual sea la selección del bombo 2, del bombo 3 que le termine tocando. Creo que está un poquito en deuda en la faceta ofensiva. También quiero destacar eso. Atacó poco Costa Rica en esta Copa América. Pero en Costa Rica también se entiende el contexto. Se entiende que se jugó contra dos selecciones muy poderosas y que por ahí eso dificultaba la situación. Después hay cosas que solamente te le dan la maduración de los jugadores. Hace falta que maduren Barren Madrigal, que madure Alcócer, que ayer metió un golazo. Que maduren un montón de muchachos que están acá que todavía les faltan batallas, por así decirlo. Pero en el balance general Costa Rica nuevamente recuperó el lugar que había perdido después de la goleada ante Panamá y recuperó también la buena vibra. El viento fresco que antes no les soplaba, ahora sí les sopla. Y yo creo que van a estar en la Copa del Mundo. A ver, ese cruce contra Panamá, si bien es cierto, fue un golpe muy fuerte por cómo se quedó eliminado, pero también forma parte del proceso. Hablando específicamente del director técnico Gustavo Alfaro. Sí, es cierto, recibió la eliminación, muchas críticas y demás, pero forma parte de esa elaboración de equipo que él está realizando. Y el mensaje que ha mantenido durante toda esta Copa América, Faisal, es tenemos talento, hay que trabajarlo, pero tenemos talento. Así que en Costa Rica estén tranquilos. Ese es el mensaje que ha compartido Gustavo Alfaro de cara al futuro, Faisal. Tiene una muy buena defensa. Por cierto, Jalen Mitchell, son rumores por ahora, pero se habla de un traspaso al Feyenoord de Holanda, se habla de equipos europeos que lo quieren, un muchacho de 19 años. Tiene una buena base de centrales con Francisco Calvo, con Juan Pablo Vargas. El resto es de trabajo, es cierto, es de colectividad y es también de los jugadores, ¿verdad? De que los jugadores jóvenes que tiene vayan madurando. Pero reitero, para mí el proyecto con Alfaro es bueno y hasta valentía tuvo y hasta no fue egoísta. Pensó en el todo cuando agarró la selección en esos partidos contra Panamá porque lo más probable era que Costa Rica le pasara lo que se le pasó. Pero él quería estar ahí, ¿verdad? Y hoy está viendo los frutos de su trabajo. En efecto, pues a darle seguimiento a Costa Rica que ya culminó su participación en Copa América, todavía de Centroamérica, de la zona resta Panamá, que tiene su duelo en la siguiente ronda. De eso vamos a platicar en otro show. Gracias, gracias, Feisal. Abrazo. Abrazo, compañeros. Feisal Richmaui. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, tenemos todavía más de esta Copa América o cae dentro de la Copa América el incidente que vamos a mostrar posteriormente. ¿Sí? ¿Cae? Ahí está el tema. Porque son dos jugadores involucrados. Uno está de vacaciones, ya está de vacaciones y el otro ni siquiera tiene equipo. Pero estuvieron en la Copa América. Entonces, sí, no van a contar desde Perú. No, no cambia. Ya regresamos con más. Qué bueno que continúan con nosotros, ¿no? Creí que íbamos a quedar con NEPTA para que pasara bien ese rumor o esa situación que ha surgido fuera de las canchas, pero me tiraron a mí. Entonces, bueno, aquí estoy, pues. Miren estas imágenes, ¿ah? Y cada uno podrá formarse su propia opinión. Se ven involucrados André Carrillo y Cristian Cueva. Están en una fiesta. Sí. Bueno, hasta aquí todo normal. Pueden divertirse. Ok, pero ¿qué es lo que ha hecho este clip? Despertar críticas y señalamientos. Necesitamos que alguien de Perú nos lo cuente. Necesitamos que alguien de Perú nos lo cuente. Porque, a ver, Mauricio tiene razón. Ellos nos están escondiendo, por ejemplo. Esta es una publicación en redes sociales. Ellos nos están escondiendo. Están pasándola bien. Eso no tiene nada de malo. ¿Cuál es el contexto? Que Perú quedó eliminada de la Copa América. Ahora, ¿cuántos días pasaron? ¿Dónde fue esta reunión? ¿Fue en Estados Unidos? ¿Fue en Perú? Bueno, José Aspiaga. José Aspiaga, desde Perú. Hacemos contacto contigo. Y explícanos un poco. Queremos un poco de contexto. Porque sí hemos visto. Sí, eso sí lo hemos visto. Que hay muchas críticas alrededor de estos dos jugadores. Contanos qué fue lo que sucedió. Un abrazo, José. Un abrazo, Néstale. Un abrazo también, Mauricio. Un saludo, por supuesto, a todos los jugadores de la Copa América. Sí, unas imágenes que duelen, sobre todo, por cómo estuvo Perú en la Copa América. Y sobre todo, por cómo jugaron estos dos jugadores. Sí, están de vacaciones, como bien mencionaron. Sí, Cristian Cueva ni siquiera tiene equipo. Pero el rendimiento y la apuesta de Fossati pareciera que va por el lado de recuperar viejas glorias. Pero estas viejas glorias parecen no tener las mismas ideas en sus planes. ¿Y qué pasó? Sí, después que regresaron de Estados Unidos, después de una eliminación dolorosa y vergonzosa de la Copa América. Ellos, sin la más mínima empatía con los finishers, por lo menos, salieron, se divirtieron, se tomaron fotos y, bueno, pues, dejaron claro qué tan serio se toma en su carrera. Como deportistas profesionales, por un lado, y, bueno, como miembros de la selección peruana. Puntos válidos, ¿eh? Puntos válidos, ok. Por un lado, el futbolista tiene derecho a un rato de esparcimiento. Pero el jugador sí debe entender esto. Ese rato de esparcimiento, si va a ser así, mejor hacerlo privado, ¿ok? Porque cuando el aficionado mira estas imágenes, número uno, dicen, ok, están totalmente desubicados, no son profesionales, etc. Y, por otro lado, Perú viene de hacer un papel muy malo y ellos están como si nada. Y uno, como aficionado, está sufriendo aquí, viendo las otras selecciones y el fútbol peruano por el suelo. Tiene razón el aficionado. Sí, sí, es doloroso. Y encima también se suma esta parte de que Monsati confía en ello. Confía en que se pueden recuperar, que pueden volver a lo que fueron hace cinco, cuatro años, cuando, bueno, si se los veía celebrando era a consecuencia de triunfos, no de derrotos y fracasos. Correcto. Aquí el detalle es la situación actual de la selección de Perú. El cambio de técnico que se realizó, justamente la Copa América, en cuanto a resultados, entonces ese es el detalle. Si de repente la selección viniera a hacer una buena participación en Copa América, créanme que no se estaría diciendo nada. El tema son los contextos. Y comparto con Mauricio, tomando en cuenta la situación de la selección de Perú en este momento, lo mejor era evitar este tipo de situaciones, no hacerlo de manera tan pública, hacerlo de manera privada. Pero bien, igual entendemos a los jugadores. La verdad es que a los dos lados, los dos lados tienen puntos de razón. Es la realidad. Ahora, José, van a seguir las críticas, obviamente. Vamos a estar a la expectativa de qué va a pasar con Cristian Cueva, porque repetimos, ni siquiera tiene equipo en este momento. Hay que ver qué pasa en las próximas semanas. ¿Qué otras novedades hay alrededor de la selección de Perú, después de este regreso, tras la eliminación en la Copa América? Por supuesto, bueno, ahora se espera que la selección piense en Colombia, que ya lo vimos ayer, un equipo fuerte en todas las líneas, un equipo poderosísimo, que es capaz de jugarle de igual a igual a Brasil, cosa que claramente Perú no puede hacer. Ahora ya toca también pensar un poco en el torneo local. En Salima, en Porto y en Cristal y en Universitario jugaron el último fin de semana. No hubo mucho, 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 ni muchos temas para hablar, podríamos decirlo, pero se nota que ya viene una especie de mini pretemporada, de cara, por supuesto, a lo que será el reinicio de la Liga 1 en el próximo fin de semana. Pues estaremos atentos, José. Muchas gracias, abrazo. Y bueno, ahí si te encuentras alguien de fiesta, pues decida. No diga eso. Si andaba un colega periodista peruano, andaba también en esa reunión. Ah, andaba en la fiesta también. Sí, le tomaron un video. No sé. Es verdad. No, yo digo que si te los encontrás, José, alguna noche de salida, hablale y decirle, muchachos, no se expongan así. No se expongan así. Aconsejame a los muchachos, por favor. Efectivamente, un conductor de un programa súper conocido, que es uno de los programas más vistos deportivos, estaba con ellos, lo que también parte de la ética periodística, de decir cómo los criticas si sales con ellos, ¿no? Entonces, ahí hay otro tema para profundizar, que ya va más por el lado de la periodista. Bueno, bueno, me imagino que le están mandando muchos saludos al colega. Gracias, José. Abrazo. Gracias a ustedes. Un abrazo. Dejamos ahora el tema de continente americano. Vámonos a la Euro, porque ya se completaron los duelos de octavos de final, Néptar. Correcto. Ya terminaron los octavos de final de la Eurocopa. Veamos cómo se resolvieron las últimas dos llaves para ya armar por completo los cuartos de final. Países Bajos enfrentaba a Rumania. Vamos entonces con las acciones del duelo. Minuto 20, disparo. Y el primer gol del partido. Cody Gakpo, en 20 minutos, lo estaba ganando Países Bajos. Muy superior la escuadra de Países Bajos. Aquí llegará el segundo del partido, Doniel Malen, en 83 minutos. Logró la escuadra romana tenerlo ahí cerquita del partido, pero aquí ya se despegaba Países Bajos. Sí, fue un balde de agua fría el 2 a 0. Y claro, después se fueron al ataque a buscar meterse al partido como tal. Y una gran acción de Doniel Malen para colocar su segundo gol en el partido y el 3 a 0. Así que Países Bajos coloca su nombre en los cuartos de final y Rumania se despide de la Eurocopa 2024. Cumpliendo con el pronóstico, ¿verdad? En este cruce entre Países Bajos y la selección de Rumania. Ahí está el míster, muy contento. En este partido, bueno, no sé si Turquía era la gran favorita. Se pone a ganar apenas en el segundo minuto con el gol de Demiral. Y luego tendríamos esta acción. Balón dentro del área, se cruzaba y nada, seguíamos con el 1 a 0 a favor de Turquía. Increíble cómo no entraba esa pelota. A veces centímetros son los que marcan diferencia. Vámonos al minuto 55, mano a mano, levante el balón. Increíble cómo se fue alejando la pelota. Habían señalado fuera de lugar. Y seguíamos con la mínima a favor de Turquía. En el 59, otro tiro de esquina y otra vez Merig de Miral. El 2 a 0, cómo se levanta sobre toda la marca. Se le complicaba el panorama a Austria, que seguía luchando. Y acá lograba descontar al minuto 67. Gloria Rich, al minuto 67, repito. Y estábamos 1 a 2 a favor de Turquía. Buscaba el empate. Y el balón que va afuera. Pudo estar el tercero. No llegó. Se quedó Turquía afuera. Pero vean esto, esta es la última del partido. El portero tremendo. Lo del guardameta evitando el gol del empate y dándole la clasificación a Turquía a los cuartos de fin. Sobre mano derecha, gol, cantado y Mer. Perfecto. Perfecto. Un poquito de sorpresa aquí, me parece. Un poquito. Sí, correcto. Austria llegaba con más opciones. Sí, una buena primera fase, hizo buenos partidos. Y aquí están los cruces. Ese lado izquierdo de los cruces, terrible. Porque tenés a España, Alemania por un lado. Tenés a Portugal y Francia por el otro. Correcto. Dicen que en esta llave está el campeón de la Eurocopa. El futuro campeón, dice. Sí, puede ser. La verdad es que estas dos llaves son emocionantes y los dos partidos son el viernes. España contra Alemania y Portugal contra Francia. Cristiano Ronaldo contra Mbappé. No, un espectáculo. Emocionante. Y después, claro, Países Bajos contra Turquía e Inglaterra contra Suiza. También partidos que llaman mucho la atención. Si esto... A ver, en la Copa América tenemos cuadros similares. Que en un lado está Colombia, está Brasil, está Uruguay y en el otro está Argentina. Y muchos dicen que está arreglado. No, 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 lo que... No sé, o sea... Sí, es bueno que lo señales, porque lo estamos viendo también en la Euro. Las favoritas... Están de un lado. ...quedaron de un lado. Y mira que España y Alemania, que son, a mi criterio, las dos mejores selecciones, las que mejor han jugado en esta Eurocopa, se van a medir en cuartos de final. Tal cual, correcto. Es una final adelantada, entonces suele suceder. Como en la Copa América, que se fueron tres fuertes de un solo lado. Brasil, Uruguay y Colombia. A mí lo único que no me gustó de la Copa América cuando hicieron el sorteo fue que los cabezas de grupo los colocaron. O sea, esa sí fue colocada. Tanto Argentina, México, Estados Unidos y Brasil. Pero, ¿sabes cuál fue el verdadero problema en esa parte? Es que le dieron dos cabezas de serie a dos selecciones de CONCACAF. Ajá, correcto. Ahí está. Entonces, al no ser Uruguay, por ejemplo, cabeza de serie, le da vuelta al tema del sorteo. Y ya vimos que, aunque la CONCACAF y CONMEBOL le explicaron mediante estadística por qué México, por qué Estados Unidos, pues al final... Sí, o sea, le quita el tema de competencia al torneo como tal. Porque cuando se hacen cabezas de serie, generalmente se hace por mérito deportivo. Tiene que ser historia también. Y también, correcto. Tiene que ser historia. Sí, también. Y ahí, creo que en ese caso se falló cosas que se van a ir corrigiendo porque este es un... Espero que sí. No sé. Con CONMEBOL y CONCACAF. No, no. Yo creo que se irán corrigiendo porque van entendiendo. Y miren, este es CONMEBOL, Copa América. Entonces, los cabezas de serie son los que... Los ganadores de Copa América. Son los que están fuertes. Y ya vimos, al final, Estados Unidos y México ni siquiera accedieron a la siguiente ronda. Ni siquiera clasificaron. Correcto. Ni siquiera clasificaron. Digo, para que no solo le echen la culpa a Argentina, ¿verdad? Que Tomón le tira la culpa a Argentina. Y también el detalle de que no hubo cruces de grupos, por decirlo de alguna manera. ¿A qué me refiero? Avanzan del grupo A y del grupo B. Primero y segundo. Se hacen los grupos. El primero se enfrenta contra el segundo del grupo B. Y el primero del grupo B contra el segundo del grupo A. Y después, o sea, existe la posibilidad, solo para ponerles un escenario, de que Argentina se vuelva a enfrentar a Canadá en semifinales. Eso no lo veo correcto. Que ha sucedido en mundiales, pero más adelante, no tan rápido. Te lo podemos traer en semis o tal vez en una final y te viste en fase de grupos. Otro aspecto que se pueda corregir. Pero si desde el inicio las cabezas de grupos o los cabezas de serie se hubieran asignado de otra forma, seguramente no estuviéramos con esto. Es lo más probable. Pero bueno, el hubiera no existe en la vida ni en el fútbol. Así que es lo que es y está lo que está. Y ni modo, se nos van a ir grandes muy rápido. Se va a ir o Brasil o Uruguay y se van rápido. Correcto. Se va a ir o España o se va a Alemania muy rápido. Repito, ahí se nos va a quedar una de las dos favoritas para el título de la Euro. Vamos a la pausa. No nos cambie. Cuando regresemos, tenemos un poco más aquí en Gol por Gol América. Seguimos con más de Gol por Gol América mientras se ha desarrollado la Copa América. En Estados Unidos el fútbol no se ha detenido. Increíble. MLS con mucha actividad. Muchos goles. Y fecha completa. Y estadios con gran cantidad de aficionados. Otro punto importante, a reventar. Hoy hay acción. Hoy hay jornada de MLS. Justo veamos cómo están las tablas de posiciones y cuáles son los partidos que debemos seguir tanto hoy como mañana en MLS. El Inter Miami, la verdad es que no ha sufrido la ausencia de Messi. No. Ha ganado sus partidos y es líder con 44 puntos. Está demostrando que el trabajo que hace Tata Martino va rindiendo frutos y se aferra al liderato. Con un partido más que el segundo lugar, pero ya tiene los puntos. Son 44. Es una muy buena temporada. Y abajo de ellos dos está New York, Columbus y más abajo New York City FC. Esta es la conferencia del este. Vamos a la conferencia del oeste, donde vean esto y obsérvenlo bien. LAFC y LA Galaxy comparten la parte alta con 40 puntos. Claro, tiene un partido menos LAFC. Pero lo señalo porque justo mañana se enfrentan estos dos equipos en el Clásico del Tráfico. Así que veamos la próxima fecha. Estos partidos que tendremos a mitad de semana en la MLS. Columbus recibe a Nashville, Toronto a Orlando, Charlotte al Inter Miami, New York City ante Montreal. DC United ante Cincinnati, New England ante Atlanta, Chicago frente a Philadelphia. San Luis City contra San José Airquakes, Minnesota ante Vancouver Whitecaps, Real Salt Lake contra Houston Dynamo, FC Dallas ante Portland Timbers, Colorado contra el Sporting Kansas City y el Clásico del Tráfico LA Galaxy contra LAFC. Y antes de cerrar el programa un poco sobre Honduras, dos extranjeros se han sumado a Olimpia y Maratón respectivamente. Ignacio Colombini, argentino para Olimpia y el ecuatoriano Juan Anangono para el Maratón. Sus declaraciones, veamos. Pienso lo que venía pensando cuando venía viajando para acá, que es un club enorme, como me había informado un poco antes de llegar y como la afición me lo estaba demostrando apenas se dio mi fichaje. Así que no sorprendido porque realmente me encontré con lo que me habían dicho y con lo que me informé, que es el club más grande acá de Centroamérica. Compañeros o con jugadores que han sido compañeros que me han hablado de la Liga de Honduras, me han hablado cosas buenas, una liga competitiva a nivel de Centroamérica y vengo con esa ilusión de dejar mi nombre en alto aquí en este país y conseguir cosas importantes con esta nueva institución que ahora me va a tocar vestir la camiseta y creo que como toda institución grande, siempre quiero conseguir títulos, ser protagonista y cosas importantes y esa es la ilusión que tengo y ese es el objetivo que me estoy trazando. Anangono, ¿cómo se da ese paso de venir al fútbol hondoleño? ¿Cómo lo contactan y por cuánto tiempo estará con el Maratón? No, por medio de un amigo intermediario, Clemente, se llama Clemente y él fue quien contactó al club, el club luego se comunicó con él, hubo interés y bueno las cosas se dieron fácil porque la ilusión y el deseo sí estuvo por medio de mi parte y bueno ahora estamos acá y espero pues hacer las cosas bien y conseguir cosas lindas con el club. Pues ahí está, hay que decir, Anangono marcó 15 goles en la temporada anterior con el Comunicaciones, Ignacio Colombini no juega en lo que va de este año y en lo más reciente marcó 4 goles, desconocemos si Olympia lo trae como un 9 o como un media punta, si viene como un 9 los números no le asisten Correcto Pero esas son las dos posiciones que juega Colombini Interesantes movimientos y al final lo del quinto extranjero en Honduras, solo para cerrar Tiene que aprobarlo la Federación de Fútbol y todo apunta a que no se lo van a aprobar a la Liga Pero la Liga sí dijo que sí La Liga si quiere, la FenaFood probablemente no se los apruebe Perfecto, vamos a estar al atento Sí, nos vamos Un gusto Gracias Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube